Con el objetivo de impulsar al artesano lojano y retomar la reactivación económica, los jueves, viernes y sábado en el Parque Bolívar se retoman las ferias artesanales con el apoyo del municipio de Loja. Quienes se apostan en el sitio son principalmente artesanos de la localidad que exhiben llamativos y originales productos. Como es conocimiento de todos, por la pandemia tuvimos que todos encerrarnos en casa y ahora nuevamente el municipio nos ha capacitado para poder nuevamente regresar a nuestros sitios de trabajo. Los ciudadanos que acudan hasta el sector pueden encontrar artesanías, manualidades, cerámicas, obras de arte, bisutería, entre otros productos más. Hasta el momento estamos estables, o sea que si hay turismo pero poco, no comandos, pero igual estamos dando a conocer que estamos nuevamente aquí en el parque y si están viniendo el turismo, poco a poco pero si hay. Artesanos agradecen la oportunidad que el municipio de Loja les brinda para exponer sus productos, ya que en el Parque Bolívar es un sitio por donde pasan varios ciudadanos y eso les favorece para que su venta pueda retomar la normalidad. Además, cumplen con todas las medidas de bioseguridad. El municipio siempre nos ha apoyado, sino que ahora por la pandemia estuvimos restringidos y ya salimos aquí, pasa que nuevamente nos reintegramos, pero estando con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, hemos tenido capacitaciones para esto de poder salir a las ferias, nos capacitaron con cómo tenemos que traer las medidas de bioseguridad que ahora las estamos aplicando. Las ferias artesanales en el Parque Bolívar inician desde las 8 de la mañana y culminan hasta las 18 horas, los jueves, viernes y sábados. Con cámaras de Enrique Barrueto para Sur Noticias, informó Cristian Romero.